La senda La senda El cielo azul eterno resplandor de mi Jesús, de rosas sembraré, al lado aquel, al lado del Señor. Gracias Señor que ya encontré un buen camino de verdad, donde así puedas ya vivir en la tranquilidad. Dios es amor, eso es verdad, y Él es la luz que nos guiará para volver a caminar en la senda del amor. Amén. 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 Gracias Señor, que ya encontré un buen camino de verdad Donde así pueda ya vivir en la tranquilidad Dios es amor, eso es verdad Y Él es la luz que nos guiará Para volver a caminar en la senda del amor En la senda del amor